Nuestra tarea consistió en diseñar, buscar, articular a lo largo del país dispositivos de desarrollo profesional para directivos y equipos directivos que venían trabajando en las instituciones muchas veces con otras condiciones de fragmentación, de dispersión, tal vez en una tarea directiva cuya centralidad no era la enseñanza, sino la administración de procesos de gestión, pensados como llevar adelante un orden ya existente. Muchas veces institutos alejados de las escuelas, centrados en una transmisión disciplinar y pedagógica, pero no necesariamente articulada entre sí, la dimensión disciplinar y la dimensión pedagógica de esa formación. De modo que concebimos en estos años un proceso de trabajo que lo fuimos instrumentando de distintos modos, pero que lo terminamos denominando el gobierno de la formación docente y el trabajo del directivo, acerca de un accionar político. Todo el tiempo trabajamos con esta idea de que es el posicionamiento político del director el que encarna en el día a día de las instituciones, tanto de los institutos como de las escuelas, la posibilidad de lo político, de generar novedad, de crear lo que todavía no está, en lugar de pensar en sostener un orden ya instituido, ya dado, que no venía dando cuenta, en todo caso a partir de los diagnósticos previos a la creación o a la puesta en marcha del INFOD, por ejemplo, no venían dando cuenta de una formación docente articulada a un proyecto político pedagógico más amplio. En ese momento decidimos tomar algunos ejes claves, ¿sí?, a partir que se fueron, fueron cobrando fuerza a partir de conocer cada vez más lo que decían los propios directivos, equipos directivos, coordinadores de carreras, a lo largo de todo el país. Y focalizamos en, justamente, la idea de accionar político, ¿sí?, de qué quiere decir una posición política en educación y más aún en el lugar de un directivo, y en términos de gobierno. Un segundo eje central fue el repensar críticamente qué decimos cuando decimos trayectoria formativa. El concepto de trayectoria, todos ustedes lo saben, se nos ha ido instalando en educación y en la formación, y como mucho nos ocurre con algunos conceptos, se va como neutralizando, lavando, perdiendo el significado potente a veces que puede tener. Entonces instalamos una discusión en torno a la trayectoria como cuestión institucional. ¿Qué implica que la trayectoria no sea un derrotero puramente individual de cada uno y cada una de las estudiantes, sino que, fundamentalmente, esas trayectorias pueden ser pensadas como cuestiones institucionales institucionales a reconfigurar, a fortalecer, a diversificar responsabilidad de una organización que forma? Y, finalmente, un tercer eje al que le dimos particular énfasis fue el de repensar la reconfiguración de un ejercicio de autoridad. Una autoridad que fuera habilitante de estos procesos de democratización, más que, justamente, salir a discutir la pérdida de autoridad o la destitución de esos lugares de autoridad en contextos democráticos para reponer el sentido de la autoridad como un articulador entre políticas y prácticas, como un favorecedor del trabajo del otro y del sostenimiento de una organización que forma. Entonces, poner a jugar ahí de qué modo esa autoridad habilitante del equipo directivo, pero no solo, de los formadores, tuvo que ver con un sostenimiento, tenía que ver, básicamente, con un sostenimiento de un proyecto político formativo. Y no solo, como decía antes, concebida en términos de una mera administración, o gestión de procesos ya cristalizados en las instituciones. Nuestra hipótesis de trabajo partió de la idea de que nuestra tarea política, la del equipo formador desde el INFOD, tenía que ver con buscar las vías de superar esa fragmentación, esa dispersión o desarticulación en donde la formación docente parecía, a veces, a espaldas de un sistema educativo. Y recontextualizar las tramas, los contextos. Pensar al equipo directivo de una institución formadora profundamente enlazado con unas políticas jurisdiccionales que a la vez traducían o traducen unas políticas nacionales que comenzaron a desplegarse desde ese momento a partir de la Ley Nacional de Educación. Ubicamos entonces al equipo directivo como un traductor, un intérprete, alguien que está allí, lejos de un posicionamiento de sometimiento al imperativo de las políticas, o a un mero reproductor de lo que las políticas le dicen, como un actor profundamente creativo en marcos políticos normativos diseñados para sostener su lugar, generar la posibilidad de que él encontrara la propia voz en cada instituto, él o ella, encontrar esa voz que le diera sentido a poder llevar adelante estos procesos democratizadores. La hipótesis era que el trabajo de los equipos directivos de los institutos, como de cualquier institución, demanda de soportes, de relaciones, de perspectivas específicas acerca de lo que implica gobernar, que son de índole política institucional. Entonces, eso nos permitió arribar a este concepto de gobierno, de gobierno de la formación docente. Nos animó a veces, en algunos encuentros, en algunos de nuestros escritos, una frase de Juan José Saer en el Río Sin Orillas que dice, un país no es una esencia a venerar, sino un conjunto de problemas a desentrañar. ¿Por qué no pensar la institución formadora como un conjunto de problemas a desentrañar? No una esencia de una formación docente supuestamente definida ya de antemano, histórica o tradicionalmente constituida, sino como ese conjunto de tensiones permanente, ese proyecto como obra abierta, siempre en apertura y siempre a construir con otros. La apertura del equipo directivo y de la idea de gobierno era a construir ese gobierno con otros en distintos contextos, sin el abandono de la responsabilidad que les propia a cada uno. Algunas premisas del trabajo realizado en torno a este accionar político del director. Hablar de trabajo político supone concebir y reconocer que los espacios sociales, los espacios institucionales, no forman parte de un orden natural, que siempre se componen en un equilibrio inestable, precario. Y hay siempre una trama que se va rasgando, que se va tensando, que va perdiendo hilos y que hay que recomponer una y otra vez. Y como ese orden establecido no está dado, no está establecido de antemano, ni está dado naturalmente, ni por definición, es que hace falta ese trabajo político de vida en común. Vida en común que no tiene cualquier propósito ni cualquier sentido, sino que es el de formar docentes y formarlos en los actuales contextos históricos. Y la necesidad de lugares de gobierno, la revalorización, la puesta en valor de esos lugares de autoridad que se hacen cargo de los múltiples litigios que hacen a la vida en común en contextos democráticos. A la definición de destinos comunes, pero que no invalidan o que no inhiben de ningún modo las singularidades en juego. Se nos propuso ahí entonces, o nos pusimos por delante la tarea de discutir qué quiere decir construir lo común. Y entonces, yo les diría como buscar en los propios procesos de desarrollo profesional con los directores, cómo se articula en esta construcción de lo común, lo universal y lo singular. No como una oposición, ¿sí? Sino como un modo de disponer las cosas para que ese universal, el derecho a la educación, la formación de un docente que se haga garante del derecho a la educación, se traduzca una y otra vez en cada caso, en cada gesto, en cada clase, en cada espacio de formación, en cada encuentro, en cada jornada, y no claudicar ante eso. Conflictos todo el tiempo, tensiones, dificultades, una y otra vez, pero con la convicción de que allí estaba ese lugar de gobierno del equipo directivo y de ejercicio de autoridad, con una prioridad, la construcción de este común litigioso, complejo. Cuando nos propusimos avanzar en términos de problematizar la idea de trayectoria, así como la idea o el concepto de autoridad, nos dispusimos a conmover algunas cuestiones muy instaladas en algunos discursos de la formación docente, que es el tema de la trayectoria de los estudiantes. Trayectorias, en principio, dificultosas porque estos y estas estudiantes no llegan, o el discurso dice, no llegan a los institutos con esas capacidades necesarias para formarse como docentes, para entrar a un ámbito académico. Las trayectorias pensadas como derroteros individuales, individuales, socialmente determinados, muy determinados, a veces por los contextos de origen de los estudiantes que llegan a los institutos. Dimos la batalla, y creo que tenemos que seguir trabajando mucho en este sentido, para poder pensar a la trayectoria como asunto institucional. Es más un asunto del ofrecimiento que la institución formadora hace que de las individualidades, comillas, más o menos fallidas de quienes llegan a las instituciones. Y también concebirla como un cruce de trayectorias. No hay trayectoria alguna sin un encuentro con la trayectoria de un formador, de una formadora, de un directivo, que a su vez porta consigo unos modos de pensar la formación, de circular la palabra, de autorizar. Y ahí es donde el concepto de autoridad vino a trabajar fuerte esta posición directiva, a poder pensar que la autoridad, generalmente ligada hasta desde el sentido común, muy ligada a la imposición, al no, al límite que restringe, podíamos reconfigurarla en otro sentido, en el sentido de una habilitación o de un proceso de emancipación. En el sentido de poder pensar que la autoridad, como dice Arendt, es quien está en el origen, ese autor que aumenta, que aumenta un proceso en el cual el otro está incerto. Por lo tanto, más que justamente quien restringe es quien habilita, quien dispone las condiciones para que el otro aprenda, se forme, finalmente se autorice. ¿Qué es la formación docente sino eso? Un espacio de autorización para cada uno, pero fundamentalmente para quienes van a ejercer a futuro la tarea docente. Bueno, creo que no tengo más tiempo, ¿no? Dejamos abierto para seguir dialogando. Gracias. Bueno, a continuación está Isabelino Siede, que es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Ciencias de la Educación también por la UBA y profesor para la enseñanza primaria. Se desempeña como docente investigador de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Ha publicado diversos textos, libros, entre los cuales se encuentra Peripecia de los Derechos Humanos en el Currículo Escolar de Argentina, que va a ser presentado al cierre de este panel. Y también participó en la elaboración de diseños curriculares en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Chubut. Así que le agradecemos sus palabras. Buenos días. Quisiera agradecerles la presencia de acá y agradecerles también la invitación a participar y la flexibilidad para poder acomodarse a mis horarios porque tuve que pedirles un par de cambios de horario. Quisiera empezar pensando esta presentación en torno a la pregunta hacia dónde van las políticas educativas. Estamos, creo yo, todos consternados todavía porque no cualquier ministro se le ocurre interpretar su propia política educativa en términos de un genocidio. Decir que estamos iniciando una conquista del desierto pero ahora de carácter educativo es de una honestidad brutal. Digamos, me parece que lo más tremendo no es que lo diga sino que efectivamente lo piense. Es decir, que oriente las políticas que se están llevando adelante en términos de ir a civilizar bárbaros, en términos de ir a ocupar algo que está desierto. Y me parece que en torno a esa expresión del ministro podemos pensar también algo de las continuidades y las sustaposiciones y las contradicciones que ha habido en el sistema educativo y que se expresan como políticas desde los ministerios y desde las prácticas pedagógicas y didácticas en el aula. porque efectivamente en la llamada conquista del desierto después de la espada la iglesia y la escuela llevaron la pluma y la palabra. Porque efectivamente el mismo general que llevó adelante esa conquista del desierto después como presidente acompañó la aprobación de la ley de educación común que fue uno de los hitos fundantes del sistema educativo argentino. Y también en esa línea el que llevó adelante todo el debate para poder instaurar en la Argentina una escuela gratuita y obligatoria era el mismo que siendo gobernador de San Juan pedía y aplaudía la muerte del Sancho Peñalosa. Digamos, la escuela argentina nació con sangre y buena parte de la escuela ha sido la continuación de la guerra por otros medios. Entonces cuando uno se pregunta acerca de las políticas educativas tenemos que empezar a pensar que efectivamente algo de esas políticas sangrientas han estado en nuestro origen las tenemos incorporadas en el cuerpo y circulan por nuestras instituciones. Porque si lo pensamos desde ahí podemos empezar a pensar cómo nos posicionamos ante esa política que está pasando delante de nosotros y que pasa a veces también por nuestras manos. El sistema educativo tomó a su cargo una educación política que tradujo en tres lemas en primer lugar civilizar a los bárbaros es decir transformar a ese bruto bárbaro salvaje ignorante que estaba del otro lado del mostrador en alguien civilizado a la manera de los pueblos del norte de Europa o del norte de América. Hacer un proceso de transculturación de reemplazo para que el bárbaro y el bruto llegara a ser aquel ciudadano que iba a gobernar educara al soberano lo llamaba Sarmiento. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX otro lema desplazó al civilizar a los bárbaros que es asimilar al extranjero. Se le achacaba a Sarmiento que era excesivamente cosmopolita y entonces se trataba de que el hijo de genovés napolitano calabrés catalán gallego se sintiera argentino y cortara lazos con aquella identidad de origen familiar. Y paralelamente hubo un tercer lema que podemos llamar el normalizar al diferente bajo el amparo del higienismo social por el cual la medicina influía en la filosofía en la pedagogía y en las ciencias sociales del principio del siglo XX la escuela establecía cómo debe ser un varón cómo debe ser una mujer y cómo es una familia bien constituida. Esto que estuvo en el origen y en los primeros pasos del sistema educativo no se fue nunca de ahí. Efectivamente si nosotros miramos hoy las escuelas es raro que una directora diga en el acto público estamos civilizando bárbaros. Pero aparece permanentemente en la sala de maestros y profesores. Ya no están las carteleras. En las carteleras hablamos de diversidad. Pero en los comentarios en los recreos seguimos encontrándonos con colegas que están normalizando diferentes y asimilando extranjeros. Entonces uno puede pensar que cuando hablamos de políticas educativas una cara de esas políticas son las leyes los programas y los recursos que se generan desde el Estado Nacional. Pero hay otra cara que es esa política que circula por dentro de las instituciones y en la cual somos protagonistas directos. Porque la política educativa termina de amasarse en esa sala de profesores. Y allí es donde quisiera centrarme ahora para poder pensar qué tipo de docentes estamos formando. Porque cuando hablamos de formar un docente estamos hablando de pensar qué proponemos como proyecto de vida a las nuevas generaciones que quieren y que eligen ser docentes. Muchas veces mis alumnos de profesorado en la universidad cuando les pregunto por qué quieren ser docentes me dicen porque me gustan los chicos. Y yo creo que eso es un buen inicio pero en general dura hasta las 10 de la mañana del lunes. A partir de las 10 de la mañana del lunes hay que remarla. Y aparte hay mucha gente a la que les gustan los chicos. Los animadores de fiestitas infantiles los pediatras los pederastas gustos y gustos. Digo no es solo porque nos gustan los chicos que queremos ser docentes queremos ser docentes porque hay algo de la tarea que nos convoca y entonces tenemos que pensar de qué se trata la tarea de ser docente. Hace unos años Philip Merier un pedagogo francés contemporáneo planteó una comparación muy interesante muy rica él se remontó a unos cuantos años atrás a principios del siglo XIX cuando en una noche oscura en un hotel de Suiza en un castillo semi abandonado en una noche de tormenta dos parejas que estaban de vacaciones decidieron hacer una apuesta y dijeron a ver a quién se le ocurre el relato más tenebroso que pudiéramos imaginar y dentro de esa pareja Mary Shelley una de las que estaba presente se fue a su cuarto y entre esas cortinas que se bamboleaban y las ventanas que se golpeaban empezó a escribir el relato de Frankenstein dice Philip Merier que es interesante poder pensar qué implica el relato de Frankenstein porque tiene muchos elementos semejantes a un modo de ver la educación lo más tenebroso para Mary Shelley era que alguien imbuido de todos los conocimientos de su época que era el doctor Frankenstein juntara cachos de muertos que eran esos cadáveres con los que armó una criatura y le diera vida y tratara de hacer de esa criatura que fuera como él quería que fuera plantea Merier que muchas veces entendemos la docencia como ese carácter de moldear al otro como plastilina entre los dedos para fabricarlo tal como queremos que sea y entiende Merier y comparto que ahí hay un gesto fuertemente autoritario de la docencia en el querer que el otro sea como yo quiero que sea pero sigue Merier y dice no es el único gesto autoritario del doctor Frankenstein porque cuando el tipo vio la criatura que había armado se asustó y cuando se asustó lo abandonó no le dio un nombre porque Frankenstein se llamaba el doctor no le enseñó a hablar no lo presentó en sociedad y esa criatura abandonada a sí misma se transformó en un monstruo Merier plantea que entonces hay un segundo gesto autoritario de un educador que es abandonar al otro cuando no es como yo quiero que sea y ahí oscilamos creo yo en dos de las formas más autoritarias del ser docente o fabrico al otro como yo lo quiero hacer con el perfil del egresado o lo abandono porque no merece mi enseñanza pensando en esta propuesta de Merier hace unos 10 años escribí un artículo donde abundaba en otros personajes de los que creo yo también nos habitan cuando pensamos como ser docentes pensaba también en mis orígenes como maestro de escuela primaria y uno a veces también quiere ser Superman Superman es aquel que se muestra como modelo porque todo lo puede todo lo sabe todo lo hace el que puede resolver permanentemente los problemas que enfrenta el que no tiene ninguna debilidad cerca y ese maestro Superman es un maestro que es puro de ver pero que al mismo tiempo que se presenta como modelo se va perdiendo él como sujeto y que en algún momento encuentra la criptonita verde del deseo que lo hace plantearse y yo cuando me saco el disfraz de encima ese maestro que quiere evitar ser Clark Kent quiere evitar mostrarse como débil como incapaz como vulnerable en algún momento es un maestro que está corroyendo lentamente su propio modo de estar en el mundo como contrapartida a veces encontramos también y muchas veces hemos sido el maestro Peter Pan aquel que quiere fundirse con los niños y llegar a ser uno más con los otros a veces uno cuenta la maestra de la salita de cuatro que dice yo soy una más entre los niños y yo siempre digo en ese caso bueno repartí tu sueldo a fin de mes porque si no va a haber ninguna diferencia ahí porque a vos habría que pagarte y a los chicos no o a veces uno encuentra también eso en el maestro de secundaria que quiere ser piola que quiere ser del que está a la misma altura de los chicos pero el maestro Peter Pan es alguien que no propone ni se propone explorar el mundo es alguien puramente inmanente que deja a los chicos y se deja a sí mismo en el mismo lugar en el que están que no está proponiendo un puente para encontrar otros lugares otros modos de habitar el mundo hay una tercera imagen una tercera tentación que es la que llamamos la tentación de Peter Pan que es el maestro que sale a luchar un maestro que hemos encontrado muchas veces saliendo a cortar una ruta defendiendo expresando derechos en un gesto que es fundamental que tenga el maestro como gesto político pero también es cierto que el maestro Sando Khan es un maestro que a veces no lleva el compás de la lucha de todos sus compañeros y que no entiende que todos los demás también tienen derecho a expresar su modo de evaluar las situaciones ese maestro Sando Khan a veces quiere dar las batallas y ganarlas solo y a veces también refunfunia porque los demás no lo acompañan en su mirada vanguardista que no interpretan que él sabe dónde tenemos que ir y que el resto no termina de entenderlo hay una una tentación que llamé la tentación del genio de la botella quizás recuerden en las mil y una noches hay un relato de un pescador que tiró las redes durante todo el día y no pescaba nada y cuando ya se estaba por dar por vencido tiró la última vez la red al mar y sacó una botellita insignificante y adentro había un humito él decidió sacar la tapa y salió un tremendo gigante esos genios que nos relatan las mil y una noches que le dijo bueno ahora te tengo que matar y el pescador dijo pero por qué si te acabo de salvar estabas ahí adentro mirá hace 5 mil años que estoy encerrado ahí los primeros mil años dije que al que me salvara lo iba a llenar de riquezas después dije que al que me salvara lo iba a llenar de gloria después dije que le iba a dar propiedades por todo el mundo y en los últimos mil años dije que al que me salve ahí se lo reviento ahí se lo mato el relato cuenta y dice que el pescador convenció al genio de que se volviera a meter a la botella bajo la pregunta de cómo era posible que hubiera estado ahí adentro lo volvió a tapar y lo tiró al mar el maestro genio de la botella es aquel que alguna vez quiso ser Superman alguna vez quizás fue Sandokan y fracasó y se quedó rumiando su fracaso y se quedó en esa queja neurótica que a veces recorremos a la sala de maestros pensando que nada es posible hacer y que no venga nadie a decirme que algo es posible porque a ese lo reviento que no venga un directivo un colega un capacitador a decirme que es posible hacer algo porque a ese lo tengo que matar porque me saca de ese cómodo lugar de rumiar la queja permanentemente entonces creo que en estas tentaciones vemos que hay diferentes modos de ser docente y que oscilamos entre la omnipotencia y la impotencia y a veces pasamos también por la prepotencia creo que la pregunta sobre la política y en su relación con la pedagogía y la didáctica es ¿qué podemos? la pregunta es por nuestra potencia porque entre la omnipotencia y la impotencia lo que dejamos de lado es la pregunta certera directa acerca de ¿qué podemos? y esa es nuestra pregunta clave en tiempos de incertidumbre como los que estamos atravesando es cierto que tenemos muchas dudas tenemos muchas preguntas a la cabeza es cierto que muchas veces sentimos que estamos en medio de una institución que no sabemos hacia dónde va pero creo también que en tiempos de crisis es bueno recrear las propias convicciones la palabra convicción está emparentada con la palabra convicto que es el que está preso y cuando uno elige convicciones elige quedar preso de alguna idea de algún propósito de alguna creencia por lo menos hasta que dé como diría Vinicius de Moraes que el amor sea eterno mientras dure nuestras convicciones son aquellos los que creemos hasta que la realidad nos demuestre que teníamos que cambiarlas y me parece que si nosotros comparamos el trabajo de un docente hoy con el trabajo de un docente en tiempos de la conquista del desierto no es que el trabajo de hoy sea más difícil que aquella época no me parece que nos encontremos hoy con situaciones radicalmente novedosas la diferencia más fuerte está en la convicción que tenía el docente en la cabeza aquel docente estaba civilizando bárbaros y nosotros decimos yo querría trabajar con la diversidad pero no sé bien cómo se hace eso y nos quedamos rumiando esa duda y diciendo bueno vamos viendo me parece que el trabajo que tenemos por delante es volver a pensar y nosotros para qué estamos en el aula nosotros para qué estamos en la escuela volver a elegir nuestras convicciones es me parece a mí el primer motor de un camino político pedagógico y yo propongo dos convicciones básicas para pensar en un docente de hoy por un lado el principio de educabilidad que es todo sujeto es educable por lo menos hasta que se demuestre lo contrario cuando nos vienen a decir que hay que medir la educabilidad de los sujetos yo desconfío absolutamente todo sujeto puede llegar a ser mejor de lo que es todo sujeto puede transformarse transformar a otros y dejarse transformar por otros precisamente por eso tenemos derecho a tener los 15 años en las escuelas porque si no confiamos en que pueden llegar a ser diferentes de lo que son para qué los tenemos 15 años si cuando llegan a la escuela decimos este es el hermano del otro que yo ya tuve este no cambia más digo digamosle que vaya a otro lado porque si no como lo retenemos hay 15 años si no creemos que efectivamente puede ser educable la educación creo yo se basa en esa convicción de que el otro puede cambiar y que yo también puedo cambiar junto con el otro si nosotros pensamos que los sujetos somos transformados y transformables tenemos una primera convicción colectiva la segunda convicción es el principio de educatividad que es que algo tenemos para ofrecerles que es valioso yo creo que el cáncer que corre por dentro de la escuela es pensar que el otro no puede ser educado o que yo no tengo nada para ofrecerle algo que a veces he encontrado en escuelas de sectores populares y en escuelas de elite me acuerdo hace un tiempo trabajaba en una escuela de elite de la colectividad judía y en una escuela de ciudad oculta y en los dos equipos docentes me encontraba colegas que decía y a este chico para qué le va a servir lo que yo le enseño si vive ahí en la villa si está condenado a vivir la vida de sus padres para qué le sirve que yo le enseñe lo que tengo para enseñar y en el otro lado y a este chico que va a heredar la empresa del padre que le dan todas las semanas más que lo que yo gano por mes para qué le sirve lo que yo tengo para enseñarles el principio de educatividad nos compromete a pensar qué es lo valioso que tenemos para ofrecerles porque ese chico puede llegar a ser diferente de lo que es pensaba y no traje para leerlo porque tenemos poquito tiempo pensaba en lo que cuenta Albert Camus en su novela El último hombre cuando él era un chico absolutamente pobre hijo de una de una mujer casi sorda y con un retardo mental en Argelia y cuando él llegaba a la escuela su maestro le enseñaba como si le estuviera enseñando a alguien que iba a ser el futuro premio Nobel cuando efectivamente Albert Camus llegó a ser premio Nobel se lo agradeció a su madre y a su maestro de escuela pensaba en aquel chico boliviano que en los años 60 cursó primer grado en una escuelita de Jujuy y que cuando decían su nombre no respondía porque sabía que era su nombre pero no sabía cómo se decía que él estaba presente ese niño se llamaba Evo Morales y la maestra de Jujuy quizá no sabía que estaba formando a un futuro presidente y yo pensaba también que habrá pensado aquella maestra de élite que tenía en su aula Ernestito Guevara Lynch de la Serna si pensaría bueno este seguramente será como todos los Guevara Lynch de la Serna y no estaba pensando que formaba al futuro Che de la revolución cubana entonces creo que nosotros no tenemos derecho a evaluar a quien estamos educando lo que tenemos es la responsabilidad permanente de saber que somos responsables del derecho a la educación y de entender que el otro puede ser mejor de lo que es y que nosotros tenemos algo valioso para darles esas claves que tenemos para darles pueden ser emancipatorias o de sometimiento y parte de lo que nos pasa a las escuelas es que tenemos que estar todo el tiempo disputando con el de la aula de al lado para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo quisiera ir cerrando con un poema de Bertolt Brecht que habla de eso y se llama Elogio del Estudio dice así aprende lo más simple nunca es tarde para aquello cuyo tiempo ha llegado aprende el alfabeto no alcanza pero aprendelo no te desanimes empieza ya debes saberlo todo prepárate para gobernar aprende marginado hombre del campo aprende ocupante de la cárcel aprende mujer atada a la cocina aprende sexagenaria prepárate para gobernar ven a la escuela hombre sin techo el saber es para ti que tiene frío hambriento toma con fuerza el libro es un arma prepárate para gobernar no temas preguntar las cosas camarada no te dejes influenciar averigua tú mismo lo que no sabes por cuenta propia no lo sabes revisa la cuenta eres tú el que la paga pon el dedo sobre cada cifra pregunta cómo has llegado hasta aquí prepárate para gobernar creo que no elegimos ser docentes para dejar que el mundo siga siendo como es elegimos ser docentes porque queremos construir un mundo donde haya más justicia queremos educar sujetos libres queremos educar sujetos iguales queremos educar sujetos ricos en la diversidad queremos educar sujetos solidarios precisamente queremos ofrecer herramientas para aprender a ejercer el propio poder de algún modo nuestra convicción es que estamos educando para gobernar muchas gracias bueno por último eduardo rinesi es licenciado en ciencia política máster en ciencias sociales por flaxo y doctor en filosofía ha sido profesor e investigador en diversas universidades públicas nacionales y también enseña en el colegio nacional de buenos aires dirigió numerosos proyectos de investigación es profesor asociado interino de la universidad nacional general salmiento e integró el directorio de la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual afka dicta cursos de posgrado en diversas universidades nacionales del país entre ellas la de buenos aires la plata entre ríos de llaneda y san martín bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación voy a tratar de decir alguna cosita sobre este título tan estimulante la la formación docente en los actuales escenarios entre las políticas y las prácticas tratando de recuperar algunas de las cosas que decían Beatriz e Isabelino en primer lugar respecto a la a la relación entre políticas y prácticas esto es entre grandes orientaciones cambiantes y en un contexto particularmente dramático en el que parece evidente que asistimos a un punto de inflexión importante en relación con la orientación de esas políticas y unas prácticas en las que como decía Beatriz nos preguntamos qué marcas de orientaciones políticas anteriores quedan o cómo las hacemos quedar allí donde advertimos el riesgo de que alguna de esas orientaciones se pierdan o se reviertan incluso muy dramáticamente y en relación con con un asunto que me parece fundamental fue utilizada en alguna de las exposiciones la expresión contextos democráticos y es evidente que poder discutir estas cuestiones en un contexto democrático es sin duda una buena noticia ahora también es evidente que los modos en los que decimos esta idea de democracia que configura en efecto el contexto en el que hoy tenemos que pensar los problemas de la educación y los problemas de la vida colectiva en general los modos en los que decimos democracia han sido variables y diversos a lo largo incluso del ciclo político que podemos circunscribir entre los años 1983 aunque yo iría incluso un poquitito más atrás y los que corren democracia se dice de muchos modos y me parece que es interesante pensar qué queda de los modos en los que hemos dicho democracia en nuestras instituciones y en los modos en los que pensamos nuestra acción por ejemplo educativa en nuestras instituciones por ejemplo dijeron democracia en la Argentina los militares golpistas de 1976 y no dijeron pocas veces democracia sería interesante repasar hoy se lo ha hecho sin duda se lo ha hecho en el campo de la historia en el campo del análisis del discurso sería interesante revisar hoy los discursos de Videla por ejemplo en el 76 en el 77 en el 78 en relación con la cuestión de la democracia palabra que incorporaba con frecuencia en sus discursos para hablar bien de esa palabra y para contraponerla con tres valores contra los cuales la idea de democracia que postulaba se levantaba el de la anarquía el de la corrupción y el del populismo la democracia que pensaban los militares golpistas en 1976 era una democracia entendida como orden y me viene ahora el recuerdo de algunos escritos de mi querido amigo y maestro Oscar Landy sobre el discurso autoritario de la dictadura y sobre el modo en que en él se articulaban un discurso político militar autoritario y un discurso económico neoliberal igualmente ordenancista una idea de la democracia como orden contra la anarquía contra la corrupción y contra el populismo es interesante reflexionar sobre este sentido que le daba la idea de democracia la derecha militar golpista en la Argentina y preguntarnos si acaso ha desaparecido por completo esa representación de qué cosa sería un orden democrático en las representaciones de la derecha que todavía tenemos después la democracia fue dicha en otros sentidos más estimulantes y más recuperables en los 80 pensamos la democracia como una utopía y como una utopía sobre todo de la libertad en los 90 pensamos la democracia como una rutina como una práctica más o menos desangelada o desencantada que llegó a desilusionarnos un poco al punto al punto de que terminamos esa década gritando que se fueran todos y sospechando que había algo en esas instituciones de la democracia poco convincente durante unos pocos meses a fines del 2001 comienzos del 2002 meses sobre los que todavía tenemos que pensar mejor porque lo que pensamos mientras transcurrían e incluso un poco después nos deja todavía sumamente insatisfechos pensamos la democracia más bien como un espasmo como un espasmo intenso interesante vivificante breve y allí la idea no era tanto la idea de la libertad la idea era más bien la idea de la participación y me parece que en los tres primeros lustros del siglo XXI se nos fue representando una idea sobre la democracia en coincidencia con algunos procesos que ocurrían en otras partes de América Latina también más bien como un proceso no como una utopía no como una rutina no como un espasmo sino como un proceso como un proceso de ampliación profundización universalización sobre todo de una cosa que no era ya primariamente la libertad que no era ya primariamente las posibilidades de participación sino que era en primer lugar los derechos pensamos en efecto en la Argentina y en América Latina en los tres primeros lustros del siglo XXI la democratización como un proceso de ampliación profundización universalización de derechos es decir de realización de derechos puesto que los derechos por definición o son universales o no son no hay derechos de algunos si un derecho no es de todos sino de algunos no es un derecho es un privilegio es una prerrogativa que puede ser de muy pocos o que puede ser de un montón en la Argentina hasta no hace mucho era un derecho de muy pocos ir a la universidad perdón era un privilegio de muy pocos ir a la universidad y era un privilegio de un montón casarse hoy ir a la universidad y casarse son por lo menos en principio y ahora quiero decir algo sobre esta idea de por lo menos en principio derechos que son o que tienen que poder ser ciertos y efectivos para todo el mundo esa idea de derecho a mi me parece que es una idea muy interesante muy problemática muy difícil desde el punto de vista teórico incluso desde el punto de vista filosófico no hay muchas categorías en la filosofía política más difícil más problemática que la categoría de derecho porque su propio estatuto es muy problemático es una palabra que nombramos que utilizamos para nombrar posibilidades que en general no tenemos cuando la usamos para decir que deberíamos tenerlas nadie que puede comer dos veces por día anda dando puñetazos en la mesa para decir yo tengo derecho a comer dos veces por día nadie que puede elegir a sus representantes o ir a la escuela anda levantando el dedo índice diciendo yo tengo derecho a elegir a mis representantes o ir a la escuela sencillamente porque tienen hacerlo uno o lo otro es en general el que no tiene de hecho derecho a comer dos veces por día a elegir a sus representantes o ir a la escuela el que lleno de una santa indignación que rápidamente compartimos da puñetazos en la mesa o levanta el dedo índice diciendo yo tengo derecho a algo a lo que de hecho no tiene derecho y justo porque de hecho no tiene derecho dice que tiene el derecho que de hecho no lo asiste la expresión yo tengo derecho a suele ser descriptivamente falsa porque su verdad es de otro orden es de orden filosófico es de orden moral es de orden político la idea de postular que algo es un derecho dice menos de la capacidad de una sociedad para realizar efectivamente ese derecho que postula que de nuestra capacidad para escandalizarnos cuando ese derecho no es efectivamente cierto y efectivo para todo el mundo y a mi me parece que en la Argentina hemos progresado mucho y en ese sentido frente a la observación de Beatriz que queda que huellas quedan que restos quedan de las orientaciones de políticas que evidentemente han completado un ciclo y que hoy tienden a ser reemplazadas por otras de signo muy opuesto que queda de todo eso yo creo que una de las cosas que queda es nuestra capacidad para que nos resulte escandaloso que ciertas posibilidades vitales que nos habíamos acostumbrado a representarnos como siendo privilegios o prerrogativas de unos pocos no sean hoy posibilidades ciertas y efectivas para todos hoy nos resultaría escandaloso impensable que una cantidad de cosas que hemos incorporado a nuestras representaciones y a nuestras leyes por ejemplo la ley de educación nacional por ejemplo la ley de educación superior después de la reforma operada sobre la misma e impugnada judicialmente por tres rectores de tres universidades públicas argentinas a fin del año pasado y que establece hoy en lo que constituye un avance muy interesante que la educación superior es un derecho humano universal recogiendo una interesantísima inspiración de la declaración final de la conferencia regional de educación superior del IESALC de la UNESCO de Cartagena de Indias en el año 2008 que empieza diciendo lo cual es absolutamente extraordinario revolucionario inédito que la universidad una institución tradicionalmente elitista minoritaria jerárquica excluyente que siempre se pensó a sí misma a lo largo de los más o menos mil años que tiene en la historia de las culturas de los países de occidente como lo que siempre fue una máquina de fabricar elites hoy es un derecho humano universal un bien público y social y una responsabilidad de los estados a mí me parece que eso haya podido ser escrito en América Latina en el año 2008 igual que que eso no haya pasado la prueba de la conferencia no ya regional sino mundial de educación superior al año siguiente en París en 2009 donde recibieron a la delegación latinoamericana diciendo son ustedes muchachos macanudos nos parece lindísima su declaración del año pasado pero ni sueñen con que aquí en París vamos a votar que la universidad es un derecho humano universal porque aquí en París tenemos claro que la universidad es un negocio entonces me parece que eso se haya podido pensar en América Latina es absolutamente importante y deja marcas deja huellas en los modos en los que tienen que funcionar nuestras instituciones y en los modos en los que tienen que funcionar las representaciones con las que las habitamos y con las que desarrollamos en ellas nuestro trabajo a mí me parece importante preguntarse qué quiere decir que la educación es un derecho qué quiere decir si no es una pura consigna que la educación es un derecho y me gustaría tenemos muy poquitos minutos pero me gustaría desdoblar esa pregunta en dos la primera para preguntarme y responderme muy rápidamente cuál es el sujeto de ese derecho quién es el sujeto del derecho a la educación en los modos habituales en los que en nuestra sociedad es fuertemente individualista tendemos a representarnos los derechos tendemos a suponer que los sujetos de los derechos son los individuos y eso está bien sin duda y enseguida me voy a explayar sobre eso pero querría decir muy rápidamente antes de ir allí que me parece interesante pensar que hay algunos derechos por ejemplo el derecho a la salud por ejemplo el derecho a la comunicación que hay una ley de la nación que dice que es un derecho humano universal por ejemplo el derecho a la educación que son no solamente derechos individuales sino también derechos colectivos del pueblo decir que la educación es un derecho quiere decir que el pueblo entendido como sujeto colectivo y no es que sea fácil decir exactamente qué cosa es el pueblo entendido como sujeto colectivo eso nos mete en un dilema filosófico de lo más interesante tiene un derecho a que las instituciones del Estado o cuyo funcionamiento debe garantizar el Estado les provean la cantidad y la calidad de los profesionales que esa comunidad necesita para desarrollarse para poder ejercer el conjunto de otros derechos que la asiste decir que un país que un pueblo tiene un derecho a la salud quiere decir entre otras muchas cosas que tiene un derecho a que las universidades de su Estado formen los profesionales de la salud necesarios para que ese derecho no sea un derecho puramente nominal o abstracto a mí me parece a mí me parece que es importante e interesante pensar el conjunto de consecuencias que tiene representarnos el derecho a la educación como varios otros derechos también como un derecho no solamente individual sino también colectivo pero entendido en el sentido más sencillo digamos que nos permite pensarlo como un derecho de los individuos es importante preguntarnos y es importante hacerlo en el contexto de una jornada de reflexión sobre la formación docente qué quiere decir sostener que la educación es un derecho y para decirlo del modo más simple posible yo querría decir que significa entender que cada una de las chicas y cada uno de los muchachos que está sentado frente a nosotros en un aula no es un tipo o una tipa al que le estamos haciendo el favor de enseñarle alguna cosa en los ratos libres que nos dejan obligaciones más importantes hay que ver los modos en los que funciona esta representación en nuestras universidades donde siempre tenemos papers que escribir para algún congreso al que hay que presentar abstracts y keywords y qué sé yo cuántas cosas sino que es el sujeto de un derecho que lo asiste y del que como decía la compañera en el panel inaugural nosotros los docentes somos responsables sostener que la educación es un derecho significa entender que cada uno de los estudiantes que tenemos es el sujeto de un derecho que lo asiste y del que nosotros de cuya verificación efectiva y exitosa nosotros los docentes nosotros las instituciones puesto que se trata de una responsabilidad individual ciertamente y esta no hay que relativizarla ni excusarla en nombre de que hay una responsabilidad institucional pero también sin duda institucional del que nosotros instituciones e individuos somos responsables y que no se limita ciertamente al puro derecho a estar allí el derecho a ingresar a las instituciones educativas el derecho a no ser expulsado en la puerta ni por un policía feo grandote y de bigotes ni por un examen de ingreso es condición necesaria pero no suficiente del ejercicio del derecho a la educación sino que consiste en el derecho a estar a aprender a avanzar a romperse el alma estudiando y recibirse en plazos razonables que no dupliquen o a veces tripliquen los previstos teóricamente en los planes de estudio solo porque la corporación profesoral no logró resolver bien sus internas y tiene la vida de los estudiantes como rehenes es el derecho a hacer todo eso sin ser humillado una sola vez sin ser mirado una sola vez durante el tiempo que lleve ese proceso con cara de yo sé que vos no vas a poder es que nunca más tengamos que volver a escuchar en las salas de profesores de nuestras instituciones las expresiones que los cargan de responsabilidad a nuestros estudiantes por nuestro fracaso para enseñarles es no tener que escuchar nunca más la expresión vienen llenos de carencias que sería un gracioso chiste de Macedonio Fernández de no ser porque no es un chiste de Macedonio Fernández sino la miserable excusa que nos damos para nuestra incapacidad para enseñarles representarnos la educación como un derecho significa nunca más cargar en los muchachos en las chicas en nuestros estudiantes las dificultades de los procesos de enseñanza ¿cómo le voy a dar mi sofisticada clase de filosofía política 17? si no saben poner las tildes si me vienen si me llegan sin saber poner las tildes si no saben poner las tildes porque nosotros el sistema educativo del que formamos parte no se lo enseñamos antes pues enseñémoslo cuando advertimos que no saben poner las tildes lleva 30 segundos no es necesario humillarlos no es necesario mirarlos con cara de ¿cómo no me lo traes sabido de antes? no es verdad que nos obliga a demorarnos en no sé qué cosa y en no poder avanzar al ritmo de los que pueden seguir no sé qué presunta cosa el derecho a la educación es el derecho a hacer todo eso y es el derecho a hacer todo eso en los más altos niveles de calidad sea como sea que la calidad se mida y sabemos que aquí nos metemos en un problema dificilísimo ¿cómo se mide la calidad de un proceso educativo? ¿cómo se mide la calidad de la enseñanza? sea como sea que se la mida las exigencias de la más alta calidad forman parte de lo que nombramos cuando decimos derecho a la educación no es verdad que hay que elegir entre la calidad y la cantidad no es verdad que hay que elegir entre tener una universidad o una institución o un instituto de formación docente o una escuela que forme excelentes graduados y una institución que forme muchos graduados suponer que existe allí una contradicción es empezar a aceptar el principio antidemocrático que niega el derecho a la educación y allí me parece que hay un asunto interesante para pensar en relación con dos palabritas que en nuestros discursos suelen aparecer con frecuencia incluso como sinónimos o como complementarias y sobre cuyas tensiones me parece que vale la pena reflexionar que son la idea de derecho a la educación y la idea de inclusión educativa esas dos ideas no son exactamente sinónimos y me parece que reflexionar sobre lo que decimos cuando decimos derecho y lo que decimos cuando decimos inclusión vale la pena porque si no tenemos muchos resguardos si no tenemos muchos cuidados podemos pensar esas dos categorías como mutuamente contradictorias la idea de derecho supone la igualdad y al suponerla la reafirma todos tenemos derecho a la educación todos tenemos derecho a una educación del más alto nivel porque todos los hombres como se dijo hace 230 años somos iguales eso se dijo por primera vez hace 230 años y es necesario repetirlo todos los días porque no forma parte de las representaciones corrientes de todos nosotros que todos los hombres seamos en efecto iguales y lo que se dijo por primera vez hace 230 años no fue todos los hombres deberíamos ser iguales no fue sería re lindo que todos los hombres fuéramos iguales no fue debería formar parte del programa de izquierda de algún gobierno del futuro que alguna vez todos los hombres lleguemos a ser iguales lo que se dijo por primera vez hace 230 años y está muy bien es todos los hombres somos iguales somos iguales en capacidades somos iguales en inteligencias somos iguales en talentos y esos todos los que estamos aquí que somos todos docentes lo sabemos a menos que confundamos la inteligencia o el talento o la capacidad con los resultados de una prueba de contenidos en el que el estudiante que fue a la escuela secundaria Dante Alighieri porque se la pudieron pagar sus papás conoce algunas cosas más que el estudiante que fue a otra escuela secundaria porque los papás no le pudieron pagar la Dante Alighieri yo digo la Dante Alighieri porque era una que había en Rosario cuando yo era chico sacando que confundamos la inteligencia o la capacidad con lo que resulta de una prueba de cultura general o de alguna cosa parecida es una evidencia cotidiana que tenemos en nuestra conversación con nuestros estudiantes en nuestro trabajo en las aulas la radical igualdad la absoluta igualdad de las inteligencias de nuestros estudiantes todos los hombres somos iguales y eso es un hecho de una evidencia tan grande que cuesta entender cómo nos la negamos a nosotros mismos hay un filósofo francés contemporáneo que a mí me gusta mucho y que a muchos de los presentes también les gusta mucho que se llama Jacques Rancière que dice una cosa que a mí me resulta muy simpática a partir de la lectura de un texto formidable de un político francés del siglo XIX que se llamaba Luis Augusto Blanqui muchacho este último levemente revoltoso que como consecuencia de su espíritu díscolo estuvo la mayor parte de su vida preso en una pequeña celda que tenía una pequeña ventanita que miraba al cielo no sería exagerado decir que Blanqui se pasó la mayor parte de su vida mirando al cielo escribió como consecuencia de eso un libro extraordinario de profunda influencia sobre la literatura argentina y no solo argentina por supuesto sobre Borges sobre Bioy un libro increíble que se llama La eternidad a través de los astros es un libro precioso al que Borges sobre todo fue particularmente sensible y Rancière glosa a Blanqui forzándolo quizás un poquito llevando como suele decirse agua para su molino de su tesis de una igualdad radical entre los hombres diciendo que dice Blanqui que hace miles y miles de años todos los hombres varones y mujeres ricos y pobres letrados e iletrados venimos sospechando que hay un mensaje cifrado para nosotros en el paisaje misterioso del cielo estrellado que hace miles y miles de años todos los hombres ricos y pobres ricos y pobres varones y mujeres letrados e iletrados venimos tratando de descifrar ese mensaje encerrado para nosotros en el paisaje misterioso del cielo estrellado y que desde hace miles y miles de años todos los hombres varones y mujeres ricos ricos y pobres ricos y pobres letrados e iletrados venimos fracasando por igual todos exactamente igual en nuestro intento de descifrar el mensaje cifrado para nosotros en el paisaje misterioso del cielo estrellado esa impotencia común esa incapacidad conmovedoramente igualitaria a la que además Rancière le da un nombre muy bonito la llama comunismo es lo que demuestra de un modo incontestable la absoluta igualdad de nuestras inteligencias que siempre es el ejercicio de enfrentarnos como un texto con un texto eso es el paisaje misterioso del cielo estrellado un texto hay otros que son paisajes misteriosos de palabras de signos en un pentagrama en la página de un libro quien puede decir que conoce el significado verdadero de una página de un libro de un pentagrama de una composición musical o del cielo estrellado si todos estamos frente a ese montón de signos a los que nos enfrentamos de nuestra vida en la absoluta igualdad de nuestras inteligencias tratando de lidiar como pueden con todo eso si todos los hombres somos iguales todos los hombres tenemos porque somos iguales los mismos derechos la idea de derechos supone la idea de igualdad y al suponerla la refuerza la idea de inclusión en cambio presupone la desigualdad tenemos que incluir algunos porque algunos están afuera tenemos que incluir algunos porque algunos no entraron tenemos que incluir algunos porque algunos son diferentes y la verdad es que algunos son diferentes porque son más pobres porque se quedaron afuera porque no pudieron entrar y los tenemos que hacer entrar the problem is que muchas veces la idea de inclusión que presupone la diferencia puede confirmarla también si no si no la manejamos teniendo como su complemento gestáltico digamos así a la idea de derecho que es su necesaria contrapartida si solo pensáramos en términos de derechos sin atender a las evidencias sociológicas de las diferencias efectivas entre los hombres algunos de los cuales están adentro y otros de los cuales están afuera y tenemos que hacerlo centrar correríamos el riesgo de pasárnosla hablando de ranciero de blanquí con poca eficacia en nuestras instituciones si solo habláramos de inclusión y tratáramos de meter a los que quedaran afuera sin tener el resguardo de entender que profundamente todos los hombres somos iguales y que por lo tanto esas políticas inclusivas tienen que estar al servicio de esa igualdad y no de su negación correríamos el riesgo de producir políticas fuertemente paternalistas y fuertemente desigualitarias y desigualadas formadoras entonces a mí me parece que la idea de derecho y la idea de inclusión que son dos ideas que heredamos ambas del ciclo político anterior que tienen que seguir informando la política de nuestras instituciones que tienen que seguir informando las representaciones con las que desarrollamos nuestro trabajo en nuestras instituciones tienen que ir juntas la idea del derecho sin la idea de inclusión corre el riesgo de ser abstracta y finalmente inútil la idea de inclusión sin la idea de derecho corre el riesgo de ser profundamente injusta me parece que si pudiéramos pensar juntas estas dos palabras y orientar con esas dos inspiraciones lo que seguimos haciendo en nuestras instituciones el modo en que seguimos pensando nuestra actividad docente el modo en que seguimos pensando cómo formamos a los docentes en nuestras instituciones de formación me parece que estaremos recogiendo algunas de las cosas más interesantes de un ciclo político que evidentemente ha cedido su lugar a otro que nos preocupa todas las cosas que aquí fueron dichas a mí me preocupan tremendamente y me parece que tenemos que pensar cómo en nuestras instituciones en nuestra reflexión política en nuestra práctica militante combatimos los lados más deshumanos y más tremendos de esto mientras tanto tenemos que seguir trabajando de docentes tenemos que seguir formando docentes y tenemos que hacerlo recogiendo las mejores herencias de los años que pasaron muchas gracias bueno la idea en esta segunda parte del panel es que si ustedes quieren plantear alguna pregunta alguna inquietud a alguno de los panelistas la puedan hacer les vamos a alcanzar un micrófono porque así se puede se puede escuchar bien alguien que quiera hacer alguna pregunta hola hola buen día le quería hacer una consulta a Beatriz el informe que estabas hablando acerca de los equipos directivos está en alguno de los libros disponible ese estudio no digamos las conceptualizaciones que trabajamos justamente para articular una concepción política y unas prácticas si están en los trabajos que bueno particularmente con Sandra de Castro hemos realizado en términos de trayectorias y yo desarrollé en relación a autoridad pedagógica pero así formulado bueno es la primera vez que lo cuento levanten la mano así puede ver hola sí qué tal a Eduardo le quería preguntar esto de la construcción del concepto de democracia me pareció muy bueno esto que vos retomás esto de que la dictadura también hablaba del concepto de democracia a mí lo que me preocupa es que en la práctica escolar y en las escuelas muchas veces el concepto de democracia no pasa más que ser una no sé como un buen término digamos pero después concretamente en la institución me parece que nos falta muchísimo avanzar en lo democrático y Beatriz un poco decía daba un poco el desafío que tenemos de que la democracia realmente se instale en nuestras prácticas en nuestras relaciones institucionales y también en nuestra relación con los alumnos que podrías aportar al respecto dos palabras muy rápidas porque el tema es enorme en efecto empecé diciendo eso sobre la democracia porque me parece que es una palabra que usamos a veces medio como un comodín y que quiere decir un montón de cosas o que ha querido decir a lo largo del tiempo un montón de cosas diferentes cuyo significado corriente se va construyendo con una especie de acumulación o sedimentación de muchos de esos significados pasados rapidísimo porque podríamos hablar un rato largo pero me parece que era muy razonable que en los años que siguieron a la feroz dictadura del 76 al 83 cuando decíamos democracia nos representara más bien como una utopía de la libertad digamos y sobre todo de las libertades negativas de las libertades ciudadanas frente al poder político de un estado al que veíamos como emblema de los mayores horrores nuestro pensamiento de los años 80 fue un pensamiento si tuviera que decir rápido fuertemente antiestatalista y en ese sentido yo diría que fue un pensamiento bastante clásicamente liberal me parece que esa idea de democracia después se fue cargando de otros significados hay dos ideas que a mí me gustan mucho asociar con la idea de democracia y que me parece que corresponden a distintos momentos de este proceso que muy rápidamente presenté una es la idea de participación me parece que una sociedad es tanto más democrática cuantas más ocasiones de participación y a mí me gusta mucho una filósofa canadiense que cada vez que dice participación adjetiva deliberativa y activa es decir participar no es participar en una reunión cuyos resultados después no tienen ningún efecto si un gobierno de un estado nos dice señor vecino participe hágase usted mismo sus propias cloacas uno puede decir no señor estado eso no es participar eso es eximirlo a usted de una obligación que usted tiene participar es participar en las discusiones es participar en la discusión de cuáles son los problemas es participar en la discusión de cuáles son las soluciones a esos problemas y es lograr que los resultados de esa discusión sean convertidos después en políticas públicas en ese sentido si una sociedad logra generar mecanismos amplios de participación sin duda que es más democrática que si simplemente se sostiene sobre el principio representativo liberal clásico según el cual los ciudadanos no deliberan ni gobiernan sino a través de sus representantes y esperan dos años para aplaudirlos o echarlos a través del voto entonces eso que vale para un país me parece que vale también para una institución y creo que las instituciones en general las educativas entre ellas las universitarias sin duda mucho más que las escuelas porque las universidades gozan de autonomía en su forma de organizarse etcétera y pueden darse algunos lujos sobre los cuales les podría contar muchas cosas interesantes por ejemplo la experiencia de la implementación del presupuesto participativo como forma de asignación de recursos presupuestarios en universidades públicas o el modo de funcionamiento de consejos sociales asesores etcétera creo que en general las instituciones pueden democratizar la forma en que se toman decisiones en su seno y eso a través de generar formas más amplias de participación y la otra que es en lo que enfaticé más en la presentación anterior y subrayo de nuevo es que me parece que una sociedad es tanto más democrática no solamente aunque esto es fundamental cuantas más libertades tienen sus ciudadanos sino también cuantos más derechos los asisten para mí la idea de democratización de una sociedad es inseparable de la idea de que tenemos que ir convirtiendo lo que naturalizamos como prerrogativas o privilegios de algunos en derechos de todos nos tiene que escandalizar que las posibilidades que son ciertas y efectivas para algunos no lo sean para otros y tenemos que poner los gobiernos de nuestras instituciones y los gobiernos de nuestros estados al servicio de garantizar que lo que pueden unos lo puedan los otros también me parece que por ese lado pensaría yo que es una sociedad más democrática Sí, buen día en principio bueno agradecer y felicitar el panel porque es excelente lo que estuvieron diciendo la pregunta en realidad es para los tres para cualquiera que lo quiera responder lo último que escuché fue esta cuestión en relación al derecho y me quedó esta idea de que se utiliza como para designar algo que no se posee en derecho de hecho digamos me gustó esa idea la pregunta es la siguiente yo estoy convencido de que en los institutos de formación docente los estudiantes recibimos esta formación respecto al derecho a la educación y que es algo que tenemos que garantizar los tres son investigadores eso escuché con lo cual eso que se piensa en teoría después lo encuentran en la práctica lo van a buscar en la práctica qué es lo que sucede desde que uno egresa en calidad de docente e ingresa a las aulas que a veces se pierde esa idea de derecho a la educación y uno cae en esas posturas de gestión o de orden ahí yo escuché orden o de utopía qué es lo que piensan qué pasa desde que uno se forma y luego sale del instituto e ingresa al aula no sé si se entiende la pregunta me parece que una cuestión a pensar es que la formación de un docente no se inicia cuando una persona ingresa a un instituto de formación docente sino que se inicia cuando uno empieza a ser alumno en la salita de tres del nivel inicial o en primer grado cuando uno empieza a ser alumno construye sus representaciones acerca de lo que es ser un buen alumno y también construye sus representaciones acerca de lo que significa ser un docente la formación sistemática del docente que se da en el nivel terciario universitario agrega algo sistematiza algo o dialoga con algo que cada uno trae de su propia historia como alumno como estudiante y hay un pedagudo mexicano que hace unos años César Carrizales retamar decía que la formación del profesorado es mínima al lado de la historia que uno porta en ese sentido y me parece que es interesante por esto que vos planteas cuando egresa alguien de un instituto de formación docente en general en los últimos años se ha elevado mucho la calidad de los institutos y en general sale alguien con muy buenas herramientas y con muy buenos criterios para pensar su trabajo en el aula pero cuando empieza a ejercer la docencia los primeros años son generalmente cruciales porque empieza a emerger a uno le sale de adentro lo que tiene incorporado metido en el cuerpo y que empieza a activarse cuando uno está en el rol de docente y por otro lado la institución misma va deglutiendo todo lo que uno tiene de docente nobel y que va con ciertas expectativas porque además es cierto que a veces el profesorado nos ha dado muy buenas herramientas teóricas pero pocas herramientas de la práctica cotidiana entonces un maestro recién recibido se pregunta ¿cómo se llena un registro? ¿cómo completo una nota? ¿cómo tengo que organizar el acto? hay un montón de cuestiones ¿dónde está el botiquín? ¿qué puedo hacer cuando viene un chico lastimado en el recreo y cuando no? hay un montón de cuestiones prácticas de lo cotidiano donde uno sale bastante poco preparado del profesorado y eso hace que empiece a mirar al lado y termina haciendo lo mismo que ve con lo cual me ha pasado también encontrarme con egresados recientes de profesorado que 5 o 6 años después eran casi indistinguibles de los mismos profes que criticaban cuando estaban en el profesorado me parece que ahí convendría pensar estrategias para que la formación docente no se acabe cuando uno recibe el título de profesor sino que haya instancias de seguimiento de los primeros años de ejercicio profesional porque esos primeros años de ejercicio profesional son muy ricos y además efectivamente son los momentos donde uno encuentra que no está primero la teoría y después la práctica sino que puede teorizar sobre su práctica que es la forma más rica de teorizar y es también el momento creo yo donde de esa de esa situación colectiva que significa la formación del profesorado muchas veces uno se encuentra solo en el aula y empieza a sentir la soledad del ejercicio de la profesión docente con lo cual ofrecer las instancias de reflexión colectiva a los egresados recientes enriquecería mucho su trabajo y haría que no quedaran inermes ante estas ante estas situaciones hay también algunas cuestiones con este término propias de la de la formación docente que son en cierto sentido contradictorias toda la reflexión didáctica se basa en que uno pueda reflexionar sobre criterios para mejorar la enseñanza pero en general enseñamos didáctica antes de que un docente esté enseñando o sea un estudiante escucha matemática 1 matemática 2 sociales 1 sociales 2 y dice si, si, todo muy lindo para cuando enseñe que es como dar un curso para andar en bicicleta antes de regalar la bicicleta recién cuando un docente está enseñando tiene sentido la reflexión didáctica y entonces por eso creo que tenemos que apostar a enriquecer mucho y ofrecer algo en esos primeros años de ejercicio profesional algo breve recién Eduardo citaba citaba Ranciere y yo pensaba que Ranciere dice piensa la democracia desde el demos de lo que no tiene parte y que entonces los contextos democráticos en las instituciones nos demandan un permanente trabajo de hacer lugar a eso que no tiene parte que a veces no necesariamente es un sujeto pero si un proceso la participación de los estudiantes por ejemplo en el nivel superior creo que es condición para que esa teoría entre comillas cuando cuando es portada en el joven docente o en el docente novel que ingresa a la institución puede efectivamente no solo permanecer en una teoría alejada de la práctica sino hacerse participación del mismo modo que generar unas redes entre institutos y escuelas de un modo mucho más horizontal de un modo que tenga que ver con el trabajo sostenido con un desarrollo profesional mutuo me parece que los vasos comunicantes de los institutos con las escuelas en cuanto se favorezca esa red va a favorecer la construcción y el sostenimiento de esa formación inicial en la formación continua buenos días bueno muchas gracias muy interesante lo que estuve escuchando y en realidad no sé si es una pregunta o pensar juntos Isabelino planteaba este doble origen de la escuela como sangre desde la sangre y pensarla hacia adelante y el profesor Rinesi planteaba que una huella que debería haber quedado de la política educativa es que nos resulte escandaloso que no podamos estar sosteniendo derechos barra inclusión y lo que estamos observando entre compañeros y colegas en las instituciones por lo menos en las que yo trabajo es que en este contexto político a mí me resulta escandaloso que algunos compañeros no se escandalice por el corrimiento de derechos ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces ¿cómo accionar? yo entendía recién lo que vos planteabas de que la democracia no es sólo declamación o declaración sino también acción y estamos en un momento crítico en algunas instituciones respecto de esto porque hay un retraimiento ¿no? parecería que esas huellas de la política educativa para algunos quedaron en un discurso que era políticamente correcto decirlo en un momento pero ahora que hay una retracción de esas políticas no hay por qué decirlo y el sinceramiento en algunos es muy cruel y escandaloso con lo cual me pone como la duda de cuán sostenido fortalecido estaba en algunos compañeros el derecho y la inclusión la política como derecho y la inclusión que vos planteabas es una reflexión es una pregunta cómo seguir adelante con estas con estas cuestiones que se están dando en este contexto político gracias bueno planteas un problema que me parece que nos inquieta a todos y que es fundamental cuando yo sugería la idea de que el estatuto raro que tiene la idea de derecho que postulamos que tenemos justo cuando de hecho no lo tenemos quería llamar la atención sobre esa distancia entre el hecho y el derecho entre el ser y el deber ser si querés decirlo así sobre la que me parece que tenemos que reflexionar para entender por qué se pueden decir hoy palabras como sinceramiento y por qué se puede retroceder tan rápidamente respecto a ciertas formulaciones a las que nos habíamos acostumbrado en el último tiempo porque había en todo eso algo que en efecto no se sostenía sobre el plano duro de los hechos ¿no? si seguimos diciendo que algunas cosas son derechos es decir que deberían serlo es porque de hecho no lo son y el que dice che déjense de macana no ven como de hecho son las cosas es el que puede asumir para ti para sí el título del sincerador ¿no? del que viene a acabar con las narraciones con los relatos con las macanas de los que decíamos que eran derechos cosas que de hecho no eran derechos ¿no? bajarnos del cielo a la tierra y eso me parece que nos nos obliga a pensar un poco el terreno político moral y de expectativas compartidas sobre el que sostenemos nuestras posiciones en favor de que algunas cosas puedan seguir siendo representadas como derechos el autor que yo mencionaba recién en otro lugar distinto de sus interesantísimas reflexiones sobre Blanqui hace un lindísimo una lindísima discusión con dos autores que están distanciados entre sí por 25 siglos que son Platón y Bourdieu y dice que para Platón la ciudad hay como es bien sabido guerreros filósofos y zapateros los guerreros tienen alma de guerreros y por lo tanto deben ser guerreros los filósofos tienen alma de filósofos y por lo tanto tienen que ser filósofos los zapateros tienen alma de zapateros por lo tanto zapatero a tus zapatos ni se te ocurra ser filósofo puesto que no tenés el alma necesaria para ser filósofo 25 siglos después Pierre Bourdieu dice Rancière no piensa que los hombres tengan almas diferentes pero hace las cuentas y nos informa que el día mismo en que nace en París el hijo de un matrimonio burgués ese niño de cero días de vida tiene el 87.32% de posibilidades de convertirse en universitario y el día mismo en que nace en París el hijo de un matrimonio de zapateros tiene el 2.25% de posibilidades de convertirse en universitario por lo tanto para el buen sociólogo que describe cómo el mundo es y no que postula cómo el mundo debería ser no se trata de presentar a los hombres como poseyendo almas diferentes se trata apenas de constatar y entonces Burdi dice Zapatero lo siento en el alma porque yo soy marxista tengo el afiche de Marx en el dormitorio todo pero a tus zapatos porque tenés aquí un cuadrito que revela hasta qué punto es engañarte a vos mismo como nos han dicho durante los últimos años tantos compañeros que nos vienen diciendo basta de relato basta de relato ¿por qué les dicen a los chicos pobres que la universidad también es para ellos si los números dicen que los hijos de los pobres fracasan 7,32 veces más que los hijos de los ricos en la universidad? bueno porque estamos convencidos de que hay una igualdad de fondo que es necesario que nosotros seamos capaces de actualizar y no nos resignamos a esa división de las posibilidades pero el que se presenta como el sincerador que por fin viene a decir las cosas como son tiene a los hechos de su lado y eso es el conservadurismo levantar un criterio de verdad que se sostiene sobre tener los hechos del lado de uno los que queremos cambiar el mundo tenemos los hechos en contra por eso lo queremos cambiar porque los hechos no nos gustan y estamos en un problema porque los hechos son duros antes que nada sumarme al agradecimiento a un panel que nos deja por lo menos pensando largo y después de la última pregunta que se respondió con tanta profundidad por ahí mi pregunta queda un poquito para atrás pero apunta a una tensión que me parece que existe y si no existe ustedes que saben más me dirán en torno a la autoridad de autorización que dijo la profesora Greco y la cuestión de la igualdad y el modo de pensar la participación en los institutos superiores y en las universidades que en realidad se planteó en todo el panel y en este sentido el planteo de la pregunta o la reflexión pregunta que quiero poner en juego es si esto no tiene que ver con un principio de reciprocidad que tal vez nos cuesta otorgar a las relaciones entre estudiantes y sobre todo directivos y o equipos de gestión en estos ámbitos incluso de educación superior bueno un poquito esa es la pregunta más que nada para escuchar seguramente lo que podamos seguir pensando con la respuesta de ustedes gracias bueno tomo la posta pero se suman los colegas a mi me parece interesante trabajar en torno a esta idea de la igualdad como principio y en ese sentido uno puede poner a jugar a la autoridad al lado de la igualdad la autoridad si bien es una relación por definición asimétrica no necesariamente esto conlleva jerarquía o desigualdad sino la posibilidad de asumir un lugar donde ese principio de igualdad se confirme se actualice una y otra vez esto que implicaría en términos de unas prácticas de alguien que ejerce la autoridad en el aula en un equipo directivo poder concebir que en el seno de esa relación asimétrica hay igualdad somos iguales esto que decía Eduardo hace un rato esa difícil característica rasgo de lo humano que nos hace igualmente capacitados para dice Ranciere la igualdad de cualquiera con cualquiera ahora bien en una relación de autoridad justamente quien quien la ejerce y quien tiene la responsabilidad de garantizar que el otro aprenda o que los otros enseñen para que otros aprendan no necesariamente se contradice el ejercicio de la autoridad con la actualización permanente del principio de igualdad según como la pensemos por supuesto a esa autoridad claramente la autoridad puede ser llevada para el lado del autoritarismo y desconocer absolutamente toda igualdad creo que ahí hay un ejercicio continuo de poder pensar en esa ampliación de capacidades por el hecho de ser humano por tener palabra propia por tener capacidad de construir esa palabra propia la autoridad tiene la responsabilidad de hacerse cargo de ese despliegue pero si básicamente si partimos de la desigualdad lo único que vamos a hacer es constatar desigualdad el principio de igualdad garantiza que está acá la igualdad está acá lo que tenemos que hacer es ponerla en juego desplegarla cada uno no sé si te respondo pero es una temática que me parece que conlleva una paradoja pero que cuando las pones a convivir juntos a la autoridad con la igualdad bueno algo se produce ahí tenemos tiempo para una pregunta más no sé si quieren hacer alguna pregunta bueno les agradecemos muchísimo a los panelistas por su participación gracias